que tal como están bienvenidos sean a otro vídeo de su canal el salvador en el campo soy ricardo escobar y en esta ocasión desde el rancho la esmeralda vamos a mostrar algunas novillitas que tiene disponible con registro también así es que había olvidado decir ese detalle verdad de que muchos de ellos si tiene registro así es que la vamos a dejar aquí ya don jovel va a platicar en algunas de ellas y recuerden si no tienen el número de él pónganlo ahí en el comentario y yo les contesto para que puedan tener ahí el número de don jovel pueden llamarme a mí pueden llamar a cristian también y ahí les vamos a estar esperando para ver sus comentarios y por supuesto bienvenidas serán también las sugerencias que ustedes puedan dar que voy a estar atento y mientras tanto yo no hablo dejo a don jovel en los siguientes minutos no veía a guir pura con registro es la 924 sobre 9 una novia muy bonita torette guir puro tiene 20 meses de edad él es radar por llave de oro acá tenemos otro guir puro él es de fertilización in vitro el padre de él es fardo fit de mutún ya trabaja acá tenemos otro guir puro es el 356 sobre 1 él es radar por samsao él es radar por samsao acá tenemos otro torette guir puro acá tenemos otro torette guir puro la nos vemos bueno qué todos lo vamos a ver lo vamos a ver que lo vamos a ver lo vamos a ver por en No veía que ir pura con registro Es la 924 sobre 9 No veía muy bonita Torete Guirpuro Tiene 20 meses de edad Torete Guirpuro Torete Guirpuro Torete Guirpuro Torete Guirpuro Ya trabaja No veía muy bonita Torete Guirpuro Torete Guirpuro sobre uno, el es radar por San Sao Dimezada de la Cucuridina Dimezada de los amantes La Cucuridina Dimezada de Cucuridina Dimezada de Cucuridina Quedamos a cocinar la Cucuridina Dimezada de Cucuridina ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!